Los dos tipos de investigación científica, ¿me confirman en el chat o por audio si se escucha bien, si lo están consiguiendo ver bien? Si es que hay un problema técnico como para resolverlo ya o está todo bien. Todo bien, doctor. Excelente, excelente. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, a veces a uno le salta una duda y se me olvidó después. Así que todo bien con eso. Estoy atento a los controles. Y bien, entonces, los dos tipos de investigación. Esa es aquí el contenido de esta sesión. Entonces, de nuevo, seguramente ustedes, si ya se han ido formando, pueden haber leído otros tipos de investigación o cómo clasificarlas. Entonces, yo elegí una. Una de un punto de vista de escritor de proyectos o de lector de artículos. Entonces, las bases conceptuales para clasificar los tipos de investigación. Una cosa es que una cosa es el tipo de investigación y otra es el diseño de estudio. Los diseños de estudio no son parte de esta presentación. Son los tipos de investigación. Porque en base a los tipos de investigación, yo luego diseño un estudio. ¿Ya? Los tipos de investigación. Entonces, esto lo he mostrado en otras presentaciones. Algunos de ustedes quizás ya lo vio. Algunos de ustedes es la primera vez que lo ve. Entonces, los tipos de investigación están determinados por la acción. Por la acción de investigar. Entonces, cuando ustedes ven en la imagen de la izquierda, la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿cuántas especies de aves hay en este lugar? ¿Cuál es este lugar? Este lugar es el parque botánico de nuestra universidad, de la Universidad de Talca, acá en Chile. Se ubica en el centro sur de Chile, en nuestra universidad. Entonces, este es parte del parque botánico de acá. Y acá hay otra pregunta. Aquí alguno de ustedes va en el auto con su familia. Y resulta que, o el que va manejando, dice, bueno, mi auto se detuvo. O traté de irme, ¿cierto? Utilizar un auto y el auto no parte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no parte mi auto? Son dos preguntas distintas que definen acciones de investigación distintas. Si la pregunta es, ¿cuántas especies de aves hay allí? Probablemente en el parque botánico de la universidad, la acción de investigar va a ser caminar, ir hacia el parque botánico, observar y registrar. Y la respuesta será X número de especies. En cambio, si yo quiero saber por qué no parte mi auto, yo tendré que hacer acciones para determinar por qué no parte. Y entonces comienzo a elaborar posibilidades. Se elaboran posibilidades para esto. Entonces, una de las posibilidades podría ser que no tenga combustible, que el motor de partida esté mal, que haya un problema eléctrico en el auto. Entonces, yo tengo ya varias posibilidades para ir a chequear. Entonces, la acción de investigar, por ejemplo, va a ser primero, ah, ¿será que tengo combustible? Ya, entonces, ¿por qué no parte mi auto? Mi auto no parte probablemente porque no tengo combustible. Miro el nivel de combustible, tengo. Por lo tanto, rechazo esa posibilidad. Mi auto no parte porque mi batería no tiene carga. Y entonces miro y veo que efectivamente mi batería no tiene carga. Entonces, acepto esa posibilidad. Entonces, en el primer ejemplo, en el de las aves, yo no tengo que elaborar posibilidades. ¿Cuántas especies de aves hay allí? Tengo que ir y contar. No necesito establecer una posibilidad inicial. No me es útil decir, ah, yo creo que hay 8 especies. Yo creo que hay 10. Yo creo que hay 15. ¿Cuál es el sentido de establecer esa posibilidad? Si la pregunta es, ¿cuántas especies de aves hay allí? Y lo que tengo que hacer es ir, registrar y ahí está la respuesta. En cambio, para el auto sí necesito establecer posibilidades porque necesito ocupar el auto y el auto no anda. Y entonces, elaboro posibilidades y rechazaré o aceptaré alguna de ellas. Esas dos investigaciones son distintas. Esas dos acciones son distintas. Y esas dos acciones son las que determinan los dos tipos de investigación. Son los dos tipos de investigación, entonces. ¿Cuáles? En un tipo de investigación esencialmente se mira y en otro tipo de investigación esencialmente se hace algo. Se establecen relaciones. Por eso están las manos ahí. Se mete mano. Hay que hacer algo para tener una respuesta. Hay que intervenir. Hay que evaluar. Un tipo de investigación donde esencialmente se mira, se observa, es una investigación de tipo observacional. Y otro tipo de investigación donde hay que meter las manos, hay que establecer posibilidades. Es un tipo de investigación analítica. De análisis. De establecer posibilidades. De estos tipos de investigación, entonces, y cuando ustedes escriben un proyecto, hay un tipo de investigación que necesita una suposición a priori. Y hay otro que no necesita esta suposición. Las investigaciones donde esencialmente se miran son observacionales. No necesitan estas verdades a priori. ¿Como cuál? Como mi auto no parte porque no tengo combustible. No necesitamos de eso en ese tipo de investigaciones. Recuerden el ejemplo de las aves. Esas son investigaciones sin hipótesis. Porque las posibilidades de que mi auto no parte porque hay problemas de batería. Mi auto no parte porque el combustible es insuficiente. Se me acabó. Esas son hipótesis. Son verdades que yo asumo para explicar un fenómeno. Y después compruebo si son verdaderas o no son verdaderas. Entonces, ese tipo de investigación que elabora hipótesis o posibilidades son investigaciones analíticas. Las investigaciones analíticas necesitan hipótesis. Y ese tipo de investigaciones, cuando ustedes lean o escriban, van a tener que comprometer en su escrito análisis estadísticos. Porque para comprobar una hipótesis necesito realizar análisis estadísticos. Estadística que se conoce como estadística inferencial. Va a haber un valor P en las investigaciones analíticas. Donde se establecen relaciones. Donde se establece una causalidad y un efecto. Donde establezco un tratamiento versus un grupo control. Ese tipo de investigaciones necesita valor P. Necesita estadística inferencial. Por otra parte, los tipos de investigaciones donde observamos. Donde esencialmente miramos. Donde no establecemos relaciones. No necesita la estadística inferencial. Y necesita la estadística básicamente descriptiva. Porcentajes, mayorías, minorías, números, pero no valores P. Cuántos asistentes hay en esta charla de Zoom en este momento. Y entonces lo que tendríamos que hacer es ver la sala de Zoom. Ver el chat. Y con eso veríamos cuántos asistentes hay en este momento. Por ejemplo, en este momento hay 80 participantes. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos asistentes hay? 80. Se miró, se observó, se registró. No necesito una hipótesis a priori. Pero para establecer relaciones, causalidades, sí necesito establecer relaciones con estadística inferencial. ¿Ya? Entonces los dos tipos de investigación son las investigaciones descriptivas y las investigaciones analíticas. En los tipos de investigación descriptiva, yo me hago preguntas como ¿Cuántos estudiantes hay aquí? ¿Cuál es la composición de la saliva? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Y las respuestas son tipo ¿Hay tantos estudiantes? Estas son las enfermedades más frecuentes. ¿La composición de la saliva es? Eso es descriptivo. Y las investigaciones analíticas que establecen verdades a priori como hipótesis, tienen preguntas tipo ¿Cuáles son las causas de una enfermedad? ¿Qué ocurriría si yo coloco una cosa y saco otra? Si yo doy un fármaco o retiro un fármaco, ¿Qué pasa si yo tomo esta decisión? Y nosotros estamos enfrentados todos los días a investigaciones analíticas, por ejemplo, al cocinar. ¿Qué pasa si agrego azúcar o no agrego? Si agrego un poquito más de este aliño o quito un poco más de este aliño. ¿Qué pasa si dejo más tiempo el arroz o menos tiempo el arroz? ¿Agrego más agua? Agrego menos agua. Ese tipo de consideraciones y que yo asumo que mi decisión está correcta en base a una suposición, es el cocinar, y el cocinar es una actividad esencialmente analítico, analítico, ¿Ya? Esas son investigaciones analíticas que necesitan hipótesis. ¿Qué es la novedad en esas investigaciones? En las investigaciones de la izquierda, las descriptivas de la diapositiva 7, la cosa a ser descrita, la técnica de la descripción, alguna condición diferencial de lo descrito, es lo interesante. El estado de salud de una comunidad rural, el estado de salud de una comunidad indígena, es interesante la cosa a ser descrita porque no se ha descrito antes esa comunidad. Entonces, ahí está la novedad de esa descripción. Y en analítico, la asociación entre las variables propuestas, por ejemplo, nivel de años de avance en la carrera de estudio universitario y la satisfacción, la calidad de vida, la felicidad. Entonces, vamos a establecer asociaciones, vamos a establecer hipótesis. Probablemente una hipótesis puede ser que, a medida que aumentan los años de estudio, aumenta la felicidad. Ustedes me dirán si eso es cierto o es falso. O por el contrario, también podríamos tener una hipótesis que dijera, a medida que aumenta en los años de estudio, en el pregrado, aumenta la infelicidad, por ejemplo. Eso podría ser una hipótesis que va a ser probada con un diseño de investigación. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de investigación. Algunos ejemplos. Aquí tienen ustedes dos artículos científicos de salud bucal, de salud oral, de la cavidad oral. Entonces, el primero de arriba dice el estado de salud oral en niños con un desorden del espectro autista en una ciudad de Sudáfrica. Esa es una investigación. Y abajo, tienen la asociación de un programa de apoyo económico, que se llama Bolsa Familia, en Brasil. ¿Ya? Y la salud bucal, de la cavidad bucal, en niños en un país sudamericano, que en este caso es Brasil. Entonces, son dos tipos de investigación. La primera, arriba, es una investigación de tipo, ¿de cuál será? ¿Qué creen ustedes? Y la segunda, ¿de qué tipo? Les adelanto, hay una de un tipo y otra de otro tipo. La primera, que está arriba, lo pueden escribir en el chat. ¿El estado de salud bucal en niños de una ciudad es descriptivo o es analítico? Y abajo, dice, la asociación entre un programa de apoyo económico para familias de escasos recursos con la salud bucal de los niños de esas familias, ¿cierto? En un país latinoamericano, que en este caso es Brasil. ¿Es de tipo descriptivo o es de tipo analítico? ¿Qué me pueden contar en el chat? Voy a ver las respuestas. Entonces, vamos con, a ver, a ver, ahí estamos. Grecia dice, la primera es observacional. Efectivamente, el primer paper observacional. Descriptivo, súper bien. Javiera, Francisca, descriptivo también. Grecia, descriptivo. Eric, descriptivo y analítico. Súper, la segunda analítico. Segunda analítico. La segunda es analítica. Perfecto, perfecto. Es Isabel también, Javiera, Javiera María Pía. La primera es descriptiva, la segunda es analítica. Paulina, uno descriptivo. Brian Bustillos, segundo analítico. Súper, se entendió súper bien la idea. Siempre uso estos ejemplos para lo mismo. Entonces, la primera es sin hipótesis. Es, entonces, descriptiva. Esencialmente observacional. No tiene hipótesis, sin hipótesis. Y la segunda es, con hipótesis. Es analítica. Se establecen relaciones. Necesita una hipótesis que explique esto. Eso es lo que motiva. Probablemente, los investigadores creen que el apoyar con recursos económicos a una familia de bajos recursos se va a ver reflejado en también una mejora en la salud bucal. Poderablemente, esa es la hipótesis. Fíjense ustedes una cosa. Ustedes han podido analizar estas investigaciones solo con ver el título. Con ver el título, ya les da una orientación de qué tipo de investigación allí se trata. Qué importante es el título, o un buen título, entonces, para entender eso. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí hay tres artículos científicos. El uso del celular para el riesgo de dolor de cabeza. Una revisión sistemática con meta-análisis de estudios observacionales transversales. Uso del dolor de cabeza asociado al riesgo de dolor de cabeza. La aspirina inhibe algo a los osteoclásticos. Ya, la diferenciación osteoclástica inducida por RANK-L, dice, en células dendríticas mediante la supresión de NFKB y NFATC1. Y la activación de, la supresión de NFKB y la activación de NFATC1. La aspirina inhibe algo mediada tal cosa. Y, el tercer artículo de abajo, dice, características clínicas de la COVID-19 en la ciudad de Nueva York. Entonces, aquí ya tenemos tres, un número impar. Por lo tanto, hay investigaciones de tipo analíticas y de tipo descriptivas. Pero no hay un, no hay un empate. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Paper 1, Scientific Reports, uso de celular y dolor de cabeza. Paper 2, aspirina. Paper 3, COVID. ¿Cuál de esos papers es descriptivo? ¿Y cuál de esos papers es analítico? O bien, ¿cuál de esos papers tiene hipótesis? Como me lo quieran decir, no hay problema. ¿Cuál de esos papers tiene hipótesis y cuáles no? Primero, el riesgo de dolor de cabeza en personas que usan celular, teléfono móvil. El segundo, la aspirina inhibe una diferenciación osteoclástica en células dendríticas mediante la supresión y activación de unas moléculas. Y el tercero es características clínicas de la COVID-19 en Nueva York. A ver cómo vamos con eso. Grecia dice, el segundo analítico, aspirina, y la última dice descriptiva. A ver, María Pía dice, el tercero es descriptivo. Javiera Ramírez dice, el uno es analítico. Dice Benjamín Escobar, las primeras mencionadas, analítico, el tercero, descriptivo. Carolina Muñoz dice, uno y dos, analíticos. María y Pía. María Pía dice, uno y dos, analítico. Cecilia Muñoz, uno y dos, analítico. Tercero, descriptivo. Eric Pesante dice, uno, descriptivo, sin hipótesis. Dos, analítico, con hipótesis. Tres, descriptivo, sin hipótesis. Karina Navarro dice, tres, descriptivo. Dos, analítico. Veamos entonces cómo le fue. El primero establece una relación. Elizabeth, uno descriptivo, dos, analítico, tres, descriptivo. Veamos cómo le fue. El primero establece una relación, una asociación entre las personas que usan teléfono celular y el riesgo de que les dé un dolor de cabeza. Uno. El segundo dice que la aspirina inhibe un proceso celular mediante unas moléculas y el tercero dice cuáles son las características de una enfermedad en una ciudad. Entonces, el primero es con hipótesis, o sea, analítico. Porque establece relaciones. Probablemente los investigadores creen de que el riesgo de dolor de cabeza en las personas que usan celular es mayor. Y esa es su motivación. Tuvieron que asumir algo. Establecen una relación entre dos variables. Es analítico. El segundo es analítico también. La aspirina inhibe un proceso celular mediante XX moléculas. Es analítico. Entonces, los primeros dos tendrán que ver en el primer diseño, ¿cierto? Cómo es el dolor de cabeza en personas que usan y que no usan celular de alguna forma con algún diseño y van a responderse a eso. Tiene hipótesis. El segundo, tienen que haber hipotetizado que la aspirina era importante para ese proceso celular. Entonces, seguramente en un diseño de células, porque nombra células en un cultivo celular, tienen que haber colocado en el medio de aspirina y no haber colocado aspirina. Y evaluar procesos celulares. Con hipótesis. Aquí tienen una... Más que una relación están estableciendo un proceso de causalidad. ¿Ya? Y el tercero, ¿cuáles son las características de las personas sufriendo una enfermedad en una ciudad? Tienen que ir a la ciudad, tomar a esas personas, relatar las características. El tercero es, sin hipótesis, es descriptivo. Súper bien. La mayoría de ustedes han dudo súper. Entonces, en resumen, en la primera hay investigaciones que son descriptivas, que no necesitan hipótesis, que la acción está determinada por la pregunta, y las preguntas son tipo, ¿cómo es? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿O qué características tiene? Esa es la primera. Son investigaciones descriptivas observacionales. La segundo tipo de investigaciones son aquellas que necesitan hipótesis, establecen relaciones, o explicaciones, procesos, causalidades. Ya la acción está determinada por la hipótesis, no por la pregunta. Aquí es por la hipótesis, porque yo creo que esta es la explicación, y voy a hacer algo para demostrar si esa explicación es correcta o no. Y las preguntas son tipo, ¿cuáles son las causas o factores? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Qué ocurriría si yo realizo algo o no realizo algo? ¿Qué pasa si yo adopto una decisión o no adopto esa decisión? Investigación de tipo analítica, con valores P, con estadística inferencial, con hipótesis. Esos son los dos tipos de investigación. Y ejemplos de eso, de investigaciones con hipótesis analítica, donde se establecen asociaciones, es por ejemplo, cuando aumenta un tamaño de la ciudad, nosotros podemos observar que una ciudad aumente de tamaño, aumenta el número de farmacias, aumentan los problemas sociales. Entonces, a medida que aumenta una cosa, aumentan otras. Ese es un tipo de investigación con hipótesis, es un tipo de investigación analítica. Para ver si eso es cierto o no, se va a realizar un análisis estadístico. O también en un contexto de investigación de personas preocupadas por su salud. Por ejemplo, nosotros vemos que las personas preocupadas por su salud se cepillan más los dientes y tienen menos problemas cardiovasculares. Entonces, personas más preocupadas, más cepillado de dientes, menos problemas cardiovasculares. Aquí tenemos un nivel de asociación. Ahora podemos avanzar un poco en esos niveles y cuando identificamos asociaciones que pueden ser relevantes, significativas, podemos tratar de explicarnos las causas. Por ejemplo, una causalidad o un efecto. ¿Cómo es que un mayor o un menor cepillado de dientes puede estar relacionado biológicamente con problemas cardiovasculares? Por ejemplo, las personas que se cepillan poco los dientes tienen problemas cardiovasculares. Lo mismo en esta asociación. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo será posible? Entonces, nos ponemos en la situación en que el cepillado de dientes es una causa, que mediante un mecanismo donde participan diferentes elementos, eso puede estar impactando biológicamente en la salud cardiovascular. Entonces, aquí vamos a colocar el cepillado, no lo vamos a colocar, vamos a medir moléculas, vamos a estudiar parámetros cardiovasculares, vamos a ver cuándo está uno, cuándo no está, a lo mejor estudios en animales, por ejemplo, para colocar y no colocar higiene, o colocar o no colocar bacterias orales que eventualmente podrían viajar hacia el corazón, etc. Ese es un tipo de investigación analítica, pero aquí profundizamos no solo en las asociaciones, sino que también en la causalidad, en el mecanismo. Queremos explicar un mecanismo. Entonces, cuando volvemos a los ejemplos, de nuevo, otra vez, el primero era sin hipótesis, descriptivo, y el segundo ejemplo, de nuevo, con hipótesis o asociación. Se establece una asociación. Aquí no hay un mecanismo, pero sí se establece una relación entre variables. Y en el caso aquí, de estos ejemplos que ya vimos, el que establecería un mecanismo, algo más complejo, sería el caso de la aspirina. Colocar o no colocar aspirina y pasa algo. Pero también, no solo en términos moleculares, podemos tener estos tipos de asociaciones, o tratar de explicar causalidades, sino que, por ejemplo, este artículo de aquí abajo, donde se ve la mortalidad asociada de nombres que están haciendo ejercicio. Eso también es con hipótesis, pero se está tratando de buscar algún mecanismo. Muchos papers de las mejores revistas del mundo comunican los resultados de investigación con varios diseños. Son diseños mixtos. A veces, no solo es descriptivo, tiene una parte descriptiva y una parte analítica. Se combinan. Pero conceptualmente, entendemos de que, cuando vamos a describir algo, observar algo, eso es descriptivo, sin hipótesis, y cuando queremos explicarnos cosas, establecer asociaciones, causas, mecanismos, relaciones, eso es analítico, ¿ya? Y muchas papers combinan ambos, y otros no los combinan. Cuéntenme entonces, si tienen dudas o preguntas, sobre estos dos tipos de investigación. En el fondo, en uno que esencialmente yo describo, y en otro, donde lo que hacemos es establecer relaciones. A ver, ¿tienen alguna consulta, duda, o quedó claro? ¿Se entiende bien? A ver, Nicole Villa dice, todo claro por el momento. Gracias, doctor. De nada, Nicole. Erick levanta el dedito para arriba, entonces, asumo que, también, eh, todo está, eh, claro. Grecia dice que está todo claro, eh, doctor. Bien, qué bueno. Francisca Díaz Campos, también dice todo claro, todo claro, Erick, súper, súper que se vaya entendiendo. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Hasta el momento tenemos, eh, dos, eh, cosas que les he entregado. Primero, cuando ustedes quieren leer papers confiables, que el paper, el título del manuscrito, lo chequeen en Padmed, y el nombre de la revista, esté en ese seis mago. Si ese artículo, cumple con ese requisito, paper probablemente confiable, leanlo, analícenlo, úsenlo, aprendan de él. Segunda cosa, cuando están, ustedes van a escribir su investigación, o quieren clasificar su artículo, ya, o están pensando en una idea, hay dos caminos para seguir, en términos grandes. El primero es, mi investigación va a ser esencialmente descriptivo, de observación, o, mi investigación va a ser, eh, analítico, necesita hipótesis, como por ejemplo, mi auto no parte, no anda, ¿ya? Y esos son los dos tipos de investigaciones. No hay una mejor que otra. Las dos las necesitamos. Necesitamos primero, entender las características de un fenómeno, y a partir de entender las características de un fenómeno, vamos a poder luego, pensar por qué ese fenómeno tiene esas características, por qué ese fenómeno ocurre. Entonces, cada una tiene su rol, su papel. No hay una mejor, o peor que otra. Bien. Bien.